Si quieres saber cómo conectarte a PancakeSwap con tu billetera de Metamask has llegado al video indicado y te lo vamos a contar todo en 5 minutos así que espero que lo disfrutes Bueno, comenzamos Estamos en la página de metamask.io y lo primero que vamos a hacer es darle a descargar y una vez que lo hagamos vamos a tener 3 opciones para Google Chrome, para el sistema operativo de Apple o para el sistema operativo de Android si estamos buscando utilizar Metamask en nuestro móvil pero en este caso lo que vamos a hacer es darle a instalar Metamask for Chrome y esto nos va a agregar la extensión a nuestro navegador una vez que hayamos seleccionado la opción de instalar para Chrome nos va a aparecer esta ventana donde lo que tenemos que hacer es darle a añadir a Chrome para agregar el complemento de Metamask cuando lo hagamos nos va a aparecer esta ventana y le damos agregar extensión luego de que ya tengamos la extensión instalada nos va a aparecer bienvenido a Metamask y lo que vamos a hacer es darle a comenzar y vamos a crear una billetera porque lo que queremos hacer es conectarnos a PancakeSwap con una billetera de Metamask entonces le vamos a crear una billetera nos va a preguntar si queremos contribuir con mejorar Metamask y por supuesto que queremos entonces vamos a ver si estamos de acuerdo y luego tenemos que crear una contraseña yo personalmente les recomiendo que pongan una contraseña con números y millúculas y melúculas y después vamos a aceptar los términos de condición ok, vamos a darle acá y vamos a darle crear entonces, una vez que le damos crear nos va a aparecer la ventana de la frase secreta de respaldo la frase secreta de respaldo son 12 palabras que vamos a poder visualizar una vez que le demos a este candado que debemos anotar en un lugar seguro porque son las 12 palabras con las que vamos a poder recuperar la billetera de Metamask en caso de que perdamos las credenciales entonces le dan al candado anotan sus 12 palabras en algún lugar seguro preferiblemente ni siquiera en la computadora y guardan esas 12 palabras en un sitio donde saben que después lo van a conseguir y de esa manera van a tener garantizado que si pierden sus credenciales van a poder recuperar su cuenta de Metamask luego de que hayamos guardado nuestras 12 palabras nos va a aparecer una ventana donde tenemos que confirmar las 12 palabras que nos han aparecido en el mismo orden en el cual lo hemos anotado después de que hayamos confirmado el orden de nuestras 12 palabras secretas nos va a aparecer una última opción donde solo tenemos que dar todo listo y vamos a llegar a esta ventana antes de llegar a esta ventana les va a salir una caja de diálogo hablándoles sobre los intercambios que están disponibles para Metamask pero estamos trabajando sobre la red principal de Ethereum actualmente y la aplicación de PancakeSwap no está sobre la red de Ethereum la aplicación de PancakeSwap está sobre la red de Binance por lo cual para interactuar con la aplicación de PancakeSwap primero tenemos que conectar nuestra wallet de Metamask a la red de Binance ya se los vamos a enseñar es muy sencillo si observamos la ventana vamos a ver que acá dice red principal de Ethereum entonces tenemos varias opciones y lo que tenemos que seleccionar es que vamos a utilizar una red personalizada y nos va a aparecer este menú ahora yo voy a introducir los datos que tenemos que introducir para conectarnos a la Binance Smart Chain y se los vamos a dejar en la descripción del video acá entonces ya tenemos introducidos todos los datos el nombre de la red va a ser Binance Smart Chain y vamos a tener esta URL vamos a tener esta ID de cadena el símbolo que es opcional es BNB y el URL del explorador de bloques es BSC Scan como les mencioné con anterioridad vamos a dejar todos estos datos en la descripción del video y le vamos a dar guardar una vez que le damos guardar vemos que estamos en este momento entonces conectados a la Binance Smart Chain a través de nuestra billetera de Metamask y ya podemos entonces conectarnos e interactuar con PancakeSwap acá estamos entonces en la página de PancakeSwap y le podemos dar conectar y nos va a aparecer la opción de Metamask le vamos a dar a la opción de Metamask para conectarnos una vez que le demos a conectarnos con Metamask nos van a aparecer un par de confirmaciones solo tenemos que darle sí y continuar y vamos a estar oficialmente conectados con la aplicación de PancakeSwap desde nuestro Metamask y podemos empezar a utilizar las funciones de la aplicación utilizando nuestra billetera de la red de Ethereum sincronizada con la Binance Smart Chain si te ha gustado este video y te gustaría seguir aprendiendo con Alfa pero por favor no dudes en suscribirte al canal y darle a la campanita y así vas a poder estar al día con todo el contenido que vamos a estar sacando no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!